Buenas, 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 buenas señoras y señores. ¿Cómo me les va? Espero que esté pasando un día muy bonito. Día jueves 21 de diciembre, año 2023. Colita de mes. Y bueno, esto se está pasando ya. Fíjense que traigo buenas personas porque... Buenas personas. Traigo buenas noticias para personas que estarán recibiendo un cheque de estímulo de 550 dólares. Si usted me escuchó bien, va a ser tan pronto como a inicio del 2024. ¿Cuánto falta ya para que lleguemos a 2024? Estamos hablando de menos de dos semanas. Entonces, voy a estar hablando de eso porque son cerca de un millón de personas quienes estarán recibiendo ese cheque de estímulo que en promedio va a andar por la cantidad de 550 dólares, como dije hace un momento. Así que ojalá y se puedan quedar y puedan compartir la información, sobre todo si usted conoce a alguien que pudiera haberse beneficiado. Si ustedes no vieron un video que sacamos el día de ayer, en el cual estuvimos compartiendo una forma en la cual usted no tiene o no tendría que pagar impuestos si hace eso y que lo único que va a hacer es beneficiarle por donde quiera que se le vea, yo se los recomiendo. Un video muy importante que ojalá usted le pueda sacar provecho para usted. Sin importar la edad, claro, entre más joven usted lo vea esa información, mejor. Pero de todas maneras, la información está muy, pero muy buena. Así que se los voy a dejar como recomendación ese video al final de este. Pero fíjense ustedes, vámonos a la información que les traigo para esta ocasión. Porque más de 700 mil familias que viven, que reciben en el estado de Michigan, van a recibir un estímulo económico de 550 dólares a inicios del 2024. Dicen que, bueno, no dicen, las autoridades informaron que estarán repartiéndolo a partir del mes de febrero para ser exactos. Así que de acuerdo a lo comunicado por la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan, la cantidad de 550 dólares será por hogar que se va a estar repartiendo y para las personas a las que se les necesite compensar la diferencia del 24% a quienes se les debe, según cálculos realizados en sus declaraciones de impuestos de 2022. O sea, hay personas que van a recibir cantidad superior a los 550 dólares porque tienen un adeudo con ellos, las autoridades estatales. Entonces dicen, esta cantidad se obtiene luego de una votación que fue llevada a cabo en donde los líderes demócratas del estado de Michigan votaron para que se aumentara el crédito tributario por ingresos del trabajo en un 30% y con eso igualaron los estándares o los requisitos que deben cumplirse para recibir ese beneficio por parte del gobierno federal. Recuérdense que el EITC es aquella cantidad que le reembolsan o aquel crédito que usted obtiene con el IRS o en este caso con las autoridades del estado de Michigan por haber trabajado durante todo un año en un calendario. Ahí aplican solteros, casados, jefes de familia, ahí aplican todos, califican para eso, para ese crédito. Pero bueno, para este requisito, para recibir este cheque de estímulo en particular en Michigan dicen, se van a destinar, imagínense la cantidad, mil millones de dólares. Por eso es que la van a recibir casi un millón de personas. Un proyecto, y eso ha sido una cantidad de dinero que fue obtenida en recortes de impuestos. Un proyecto que la gobernadora Whitmer promulgó a principios de 2023. Así que es una buena noticia. Tenemos una fecha exacta de cuándo van a empezar a repartirlo. La fecha exacta será el día 13 de febrero del 2024. Así que hay que tener todo eso muy, pero muy en cuenta. Más adelante les voy a compartir otro cheque de estímulo. A la EA ya hasta esta parte porque traigo otro cheque de estímulo que se estará dando además de este. Pero bueno, entonces repito, día 13 de febrero en Michigan empezarán a enviar esos cheques de aproximadamente 550 dólares. Pero otro de los requisitos es haber trabajado y logrado ingresos que si usted ganó 63,398 dólares o menos, usted califica para ese cheque de estímulo ahí en Michigan. Así como dado el caso de tener ingresos por inversiones inferiores a 11,000 dólares que la gran mayoría tal vez ni siquiera invierte. También deben ser ciudadanos estadounidenses y tener un número de seguro social válido. Aquí quiero dejar bien en claro esto. Personas con ITIN, las autoridades de Michigan han dicho que no van a calificar. Tiene usted que tener un número de seguro social. Además de los datos mencionados, otro requisito es que las familias hayan calificado al primer crédito en sus declaraciones del año fiscal de 2022 y que se presentaron este año 2023. Entonces dicen de acuerdo a la legislación promulgada por la gobernadora de Michigan, el crédito se incrementó del 6% al 30% del crédito tributario por ingreso del trabajo federal a partir de este año. Se aplicará de manera retroactiva a partir del año fiscal 2022. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los residentes de Michigan que califiquen pueden recibir un cheque adicional. O sea, no solamente los 550 sino que otro cheque más. Bueno, imagínense ustedes qué belleza, ¿verdad? Qué bonito. Así que esa es una información maravillosa y normalmente eso va a incrementar los reembolsos que ustedes van a estar recibiendo cuando hagan sus impuestos. Se va a ver incrementado hasta en 550 dólares, aunque se lo pueden enviar en un cheque por separado, como bien dicen acá. Bueno, pero ahora vámonos con otro cheque de estímulo. Otro cheque de estímulo, imagínense ustedes. En este caso va a ser por 800 dólares mensuales en el año 2024. Fíjense ustedes, el proceso de solicitudes para el programa de ingreso garantizado del condado de Prince George en Maryland ya está disponible para aquellos que califiquen a ese programa y le pueden dar 800 dólares mensuales. El gobierno del condado de Prince George y la fundación Mayer se asociaron a lanzar el Tribe Prince George, un piloto de ingresos garantizados de varios millones de dólares que estará siendo dado por dos años de duración. O sea, durante dos años le van a estar dando a las familias que califiquen 800 dólares mensuales. Y si yo multiplico, vamos a ver, 800 por 24, porque son 24 meses en dos años, estarán recibiendo 19.200 dólares. Así es, una barbaridad de dinero si lo vemos de esa manera. Ya conocemos la matemática de cuánto es. Es un montón de dinero. Después dice, lo que se está buscando es apoyar a dos de las poblaciones que son más vulnerables, según el programa. Entonces, a aquellos que son jóvenes de entre 18 y 24 años que han dejado algún hogar de crianza, así como también personas que sean mayores de 60 años que vivan en ese condado. También deben ganar menos de 50.000 dólares al año para poder calificar. Y tiene que ser residente de alguno de los códigos postales que voy a mencionar a continuación. Aunque les voy a dejar mejor, creo, el enlace para que ustedes puedan ver, para no entrar en tanta cuestión. Pero, porque son un montón de códigos postales. Vamos a ver si logramos poner en la pantalla, así rápido, se va a ver en pequeño, porque son bastantes. Pero, de todas maneras, si no, usted puede copiar el enlace que vamos a dejar en la descripción de este video para que vayan a ver si ustedes califican. Cuando ingresen a la pantalla, lo que tienen que hacer, cuando le den clic a ese enlace, tienen que ganar el formulario que ahí aparece. Y en la parte inferior, si usted le da hacia abajo, en la computadora, le aparecerán los códigos postales que van a estar calificando. Así que, estas son las dos ayudas económicas para que ustedes puedan verse beneficiados a partir, repito, del 2024. Así que, las solicitudes ya ustedes las pueden llenar. Ahí pueden aplicar, por eso le voy a dejar ese enlace. Pueden aplicar ahí y va a estar disponible a partir del día 1 de enero de 2024, ya la ayuda económica. Pero usted, si quiere aplicar, hágalo desde ya, porque no van a calificar todos. Quiero ser bien claro con esa información. Así que, bueno. Si usted también es un adulto mayor y requiere mayor información, porque tal vez, no sé, le cuesta más ingresar en el formulario que le voy a dejar y todo esto, pueden llamar al 301-257-5899. Repito, 301-257-5899 si es una persona mayor adulta. Ahí está. Así que, con esta información les dejamos. Espero que la puedan utilizar a su favor, su beneficio. Yo me despido de ustedes, familia, y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.